Hola a todos, saludo con la esperanza de que todos se encuentren bien, gracias, gracias por acompañarnos y gracias por estar ahí. Dos temas quiero abordar hoy, la situación dominicana, naturalmente el cierre de las primarias ayer del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Recordarles que hemos migrado a YouTube para estar única y exclusivamente en esta plataforma. Desde la próxima semana traemos un telenoticiero donde vamos a abordar diversos tópicos. La idea es dos emisiones, el comentario y una emisión ampliada de 20 o 30 minutos en la cual abordemos diversos tópicos de interés con un amplio recorrido por toda América y el mundo. Una forma de poder mantenerlos a ustedes el compás del cañón. En estos días rueda en estas áreas de Nueva York un comentario que ya me habían dicho también amigos de la República Dominicana. Ese comentario versa que después de las elecciones el gobierno presuntamente dominicano pretende cerrar el país por el asunto este del COVID que según algunos está creciendo vertiginosamente en la República Dominicana. Dicen los entendidos en béisbol que hasta el lado 27 el juego no ha terminado. En tal sentido, pueden haber elecciones el día 5, el 5 de julio, pero hasta el 16 de agosto todavía los peloteros están en el terreno de juego. Y peloteros tramposos, como es el caso del PLD y de Danilo Medina. Tenemos que estar muy pendientes de cualquier invento que lacere la democracia y lacere la estabilidad dominicana después de lo que pueda pasar el 5 de julio. Porque Danilo y su grupo, incluyendo al penco y a la estructura mafiosa del PLD, están jugando a dar un capú y quedarse con todo como lo que ya son. Una dictadura no oficializada, pero una dictadura al fin. Y es de lo que tenemos que cuidarnos todos. En tal sentido, no se meta en la cabeza que corre peligro su vida el 5 de julio para ir a votar. Olvídense del asunto de la pandemia. Solamente sigan las normas de seguridad y de higiene que han establecido los mecanismos internacionales. Macarillas, guantes, una protección regia, vota y sale del recinto donde usted votó, no se queda en el perímetro. Pero vaya a votar porque el voto suyo es el que va a garantizar que ellos no se salgan con la suya y que cualquier cosa después que se vote tenga para un plan B el aval del voto suyo emitido con concepto y emitido con criterio. Todos sabemos que el PLD está acorralado y todos sabemos que Danilo Medina está empecinado en seguir mandando a través de un pelele, de un tonto útil, de un textaferro que se ve representado en la figura de el Penco Castillo, Gonzalo Castillo. Pero viendo todo esto y viendo ya lo que está sucediendo con la alta burguesía dominicana y con el más granado del empresariado que comienzan a sacarle el cuerpo al gobierno mandando una clara advertencia de que ya no pueden seguir, ellos tratarán de hacer lo que han hecho siempre quedarse por las buenas o por las malas aún sea produciendo un genocidio en las horas por venir. Recuérdense que se ha hablado de encuestas que ellos mismos han ahora querido quitarle la importancia a esa encuestadora que en un momento determinado le sirvió de comodín al gobierno y le sirvió de comodín al PLD. Ahora no quieren reconocer el informe de esta encuesta porque hay una guerra púnica entre el empresario Pepín Corripio y personeros del gobierno hasta el extremo que han querido extrangular al otrora empresario dominicano de ascendencia española. Una guerra de guerrilla interna entre el gobierno y este personaje, dueño de media nación y muy querido por la alta burguesía dominicana. Esto es un nuevo ingrediente dentro del proceso político de los dominicanos. Y ya conociendo lo que ha pasado con la encuesta Galu, habría que analizar, como hizo Melvin Mañón, la realidad del PLD, la que es mucho peor de lo que nos ha mostrado en estas horas la encuestadora Galu. ¿Por qué digo esto? Primero, porque no contempla el voto en el exterior que favorece ampliamente al PRM y a la fuerza del pueblo, aunque este último no goza de gran popularidad en estos sectores. Es más bulto que otra cosa. No podemos decir lo mismo del PRM. El dominicano en el exterior está ansioso de dar un voto de castigo por los sufrimientos a que ha sido sometido. Segundo, no recoge el voto escondido, el de aquellos que por un empleo, por miedo o agazapados, no confían en nadie y van a votar contra su propio empleador. Tercero, la naturaleza tóxica de la candidatura de Gonzalo, a medida que se conoce en lo del caso de la firma de abogados que renunció a representarlo en los Estados Unidos y ahora las investigaciones sobre las actividades de helidosa en Venezuela deberán inhibir la conducta del personal a cargo de perpetrar los fraudes del día 5 de julio que ya hemos también analizado en esta plataforma. Cuarto, el PLD se desmorona por horas y el primer beneficiario de esas deserciones es la fuerza del pueblo por lo que debe esperarse que mejore la posición de Lionel pero a expensa de Gonzalo no del PRM lo que podría poner en una balanza difícil las elecciones llevándola a una segunda vuelta y este sería un motivo favorable para hacer cualquier desmán desde el Palacio de Gobierno con la mente dictatorial que ya tiene Danilo Medina. Quinto, mientras más abusa el gobierno de la gente mientras más evidencia hay de la complicidad de este con Gonzalo Castillo mientras más canalla se revela la Junta Central Electoral y mientras más despotrican las bocinas más repudio generan. Sexto, finalmente el día 5 una parte de los compradores de cédulas y otros pagadores convencidos de que la causa de Gonzalo y de Danilo es tóxica y su futuro se embolsillarán no poco del dinero aportado para esos fines. siempre y no lo olviden siempre tendremos que agradecerle a Danilo Medina el único servicio que ese delincuente ha prestado a este país a saber haber inspirado guiado e instrumentado la división la destrucción y la derrota y la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana la más amplia maquinaria de corrupción de toda América Latina y el mundo y el peor de los partidos políticos jamás visto en la historia de la humanidad causa a la cual él Danilo Medina ha contribuido más eficiente y concienzudamente que los propios partidos políticos opositores usaremos esta contribución involuntaria del presidente Danilo Medina como circunstancia atenuante a la hora de juzgarlo por todos los crímenes que le son imputables como presidente de la República Danilo Medina ha puesto una bandeja de plata con los mejores manjares para que los dominicanos el 5 de julio salgan a votar y finalmente den un voto de castigo y le permitan por encima de las posturas blandengues y mantequillosas de la oposición le mande ese pueblo humilde y ese pueblo acorralado le mande un claro mensaje a Danilo Medina de que se van se van bien en otro orden en el día de ayer se efectuaron las primarias del partido demócrata en los Estados Unidos en lo que concierne a Nueva York fueron unas elecciones extremadamente frías con poca asistencia para la cantidad de gentes que están inscritas que están empadronadas para votar y lo que concierne a los dominicanos hasta ahora las boletas que se han contado que fueron las de ayer aún no se ha contado el voto de correo eso comenzará el próximo lunes nadie absolutamente nadie puede cantar victoria como han querido pregonar algunos vimos en la contienda de ayer en lo que concierne al distrito 13 y al distrito 15 donde estaban los dominicanos envueltos uno en el alto Manhattan el 13 y el 15 en el Bronx vimos claramente que estamos integrados por una camada de víboras que se violentaron todas las reglas que se violentaron todas las normas que se violaron organismos y mecanismos y que la junta de elecciones del estado de Nueva York tendrá que observar detenidamente lo que ha pasado en el alto Manhattan sobre todo con gente de los sindicatos que estuvieron dentro de las casillas de votaciones haciendo y deshaciendo más con el mismo proceso del voto por correo donde se dice que en una botánica se habrían hecho desmanes aparte de la utilización de niños y de gente que no son ciudadanos que han sido documentados con fotografías con videos y enviada no solamente a la junta de elecciones de Nueva York sino a los departamentos entendidos a fin de que el que haya cometido el error pague con lo que establece la ley este gazapo que ha cometido esta bandada de delincuentes que aunado a una pandilla dentro del bloque de Adriano Espallat han hecho del alto Manhattan simple y sencillamente un basurero sin retorno no puede cantar victoria Adriano Espallat a pesar de su 21.759 votos escrutados hasta el día de hoy porque debe darle vergüenza a él y a su equipo que dos jóvenes sin ningún tipo de experiencia acaban de ponerle la tapa al pomo con un 40% de la votación a su favor estoy refiriendo a Jen Felton Cage un afroamericano desconocido que surge de la nada y se lleva la friolera de 8906 votos sin contar los del correo les repito se comenzarán a contar el próximo lunes y el caso perdón de Ramón Rodríguez un imberbe en política totalmente desconocedor de estas lides y de las marimañas y de los traspiés que colocan los dominicanos mafiosos que están dentro del PLD del PRD del PRM de los demás partidos que apoyaron a Adriano violando normas y violando incluso que son non-profis y por lo tanto no pueden participar en asunto político que es algo con lo que se podrían ellos encontrar en la investigación y ante las cortes de la ciudad de Nueva York que le podría costar también todo el aval para hacer política en una ciudad como esta decía que Ramón Rodríguez siendo un hombre sin ningún tipo de estructura sin haber visitado a nadie hizo una campaña totalmente por internet se lleva 6651 votos para un 17.8% el 23% de Felton más el 17% de Ramón hacen un total de 40% de un electorado que votó en contra de Adriano hasta ahora más votos nulos y una extensión gigantesca para una votación que envuelve a 342 mil 688 personas solamente en ese distrito por lo tanto tiene que sentarse a meditar el congresista muy detenidamente porque dos desconocidos le demostraron que su equipo no tiene pegada que la matemática de Jaime Vargas el principal violador de la constitución y de las reglas electorales apadrinado por Adriano le fallaron ¿por qué le fallaron? porque Piña fue superado por Ramón y por Felton porque Iganis fue superado por Ramón Rodríguez y Jen Felton porque Alí Pérez también fue barrido porque una serie de jóvenes que estaban participando fueron barridos también y otroras figuras como el reverendo Rubén Díaz y Mark Viverito también fueron barridos en números por estos dos muchachos que si se meten de lleno en la política van a dar un fuerte dolor de cabeza es cuestión de una estructura de ponerse de acuerdo con ellos y afincar un poquito más en la política para en el periodo que viene entonces echar una pelea como se debe tiene que recogerse el congresista por varias razones habiendo usado toda la artillería pesada habiendo usado nepotismo llevando en su boleta incluso a una hermana y llevando al esposo de una de las funcionarias electas en la boleta nepotismo claro amenazando haciendo llamadas chantajeando persiguiendo gente demostró Adriano que va en descenso hay que ver si en estas elecciones algunos de los muertos de la pandemia aparecen cuando se comience a revisar número por número lo que ha acontecido en tal sentido yo me permito recordarle al congresista que este juego no ha terminado que esto apenas comienza y que ahora nosotros también vamos a ampliar nuestras investigaciones no solamente con él sino con la gente que le rodea gente que tendrá que enfrentar la verdad de la verdad cuando comencemos a depalotar y hacer público documentos de cosas que van a ver y que no han visto hemos aprendido en esta batalla demócrata donde están los amigos donde están los enemigos donde están los borregos donde están las víboras de qué lado anda la prensa de qué lado anda el empresariado hemos aprendido que realmente Adriano sí es vulnerable y hemos aprendido que no es tan fiera la fiera porque tiene mucha cola por donde pegarle el pistón simple y sencillamente para completar el trabajo de la camada de víboras le falta que se escoja un patán y el patán lo tienen muy cerca trabajen por él porque así cuando se complemente la manada lo que le espera a la comunidad no será nada bueno y la comunidad comenzará a llorar lágrimas de sangre sin nadie que la defienda porque la comunidad también ha demostrado que no conoce sus derechos sus deberes y que no le importa nada más que cuánto me tocan cuándo me lo mandan y qué me van a dar un abrazo a todos gracias hasta nuestro próximo comentario amigos no se olviden de darle a la campanita de darle a seguir y de compartir estos mensajes desde el próximo lunes comenzamos fijo aquí en youtube con más cosas para informar y con más tiempo para dedicarle a ustedes un abrazo dios con todos no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más a la campanita